bendiciones miren cuando vi el asalto a un ex senador y a su esposa en los casi cascos en una torre de los casi cascos se supone que una torre con mucha seguridad y con mucho protocolo y con un lobby donde para tú de entrar tiene que pasar por un proceso no te dejan entrar si alguien dice pase en una torre de estas de estas torres donde viven los ricos ahí se metieron dos asaltantes y sucedió algo para lamentar de verdad ya personas que han dedicado su vida al servicio de la sociedad y sobre todo al servicio como como senadores legisladores que han durado tiempo al servicio y hoy en día bueno pues son víctimas de de un agravio son víctimas de de la delincuencia que afecta a la república dominicana esta delincuencia es producto de la sociedad de la sociedad escuche bien cada uno de de nosotros lo que componemos la sociedad la estructura de la sociedad está compuesta por todo el mundo por limpia bota por por jornalero por abogado por por profesores la sociedad la componemos entre todo pero hay un grupo que es la que la construye que son los que deciden y sobre todo lo que legislan a propósito del asalto al senador y esto quiero que 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 alguien tome conciencia de este vídeo que yo estoy haciendo la sociedad la construimos entre todo porque porque un senador un legislador es alguien que tiene que legislar en favor en favor en favor del pueblo y para que para que haya un para que las leyes sean sean fuertes en contra de la persona que afectan a los ciudadanos en este momento nosotros en la república dominicana yo realmente no sé qué es lo que ha pasado en el congreso de la república dominicana en los últimos en los últimos 100 años vamos a poner porque nosotros tenemos dentro de la construcción de la sociedad tenemos muchas fallas y una de ellas es con que tenemos un código por cesar penal tenemos un código penal que está desde el año 1844 desde cuando se formó la república y un código penal que es muy muy benevolente con los delincuentes que se meten a las casas y el que matan y con los criminales que matan cinco una persona para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando una persona mata a 10 ahora mismo y esa persona va a un tribunal y es juzgado por uno solo los otros nueve no murieron ese es el código penal que nosotros tenemos esa es la sociedad que hemos construido entre todos incluso incluyendo los legisladores amado hermano yo lamento mucho esto que le está pasando a filpo el ex senador de asua pero es la sociedad que hemos construido es la sociedad que hemos construido una sociedad corrupta en la que los los altos mandos militares van a hacer no sé qué a esta oficina pero 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 ahora la delincuencia no está afectando a huachupita cuando la gente sale paga grandes cantidades de dinero por alquiler de una casa en una urbanización con seguridad la gente paga mucho dinero para vivir seguro en una torre a veces sin tener dinero clase gente de clase media vive en torre porque no quiere que lo asalte pero sucede y viene a ser de que de que aquí no hay seguridad para nadie de que de que ya los ladrones que andan buscando la gente que están en las torres los funcionarios anda buscando los funcionarios en santiago escuche bien en santiago hubo un robo a la alta alcurnia ya los ladrones mandan detrás de los de la gente de gualey que lo que tiene son un un tocadico una cosa un picó ya los ladrones mandan detrás de eso los ladrones andan detrás de los ricos y entre todo entre todos los dominicanos construimos una sociedad débil una sociedad para que la delincuencia se sirviera con la cuchara grande escuche bien usted señor legislador no estoy hablando con la con el señor día filpo que fue víctima estoy hablando con todo escuchen bien nosotros somos culpables de cada toda y cada una de las cosas que nos están sucediendo de que la delincuencia esté en estos momentos detrás de los ricos porque nunca se ha legislado para que la que los delincuentes pongan detrás de la reja y que y que paguen por sus hechos incluso en ocasiones en ocasiones se ha dicho que hay delincuentes que han sido sacados de la cárcel para que vayan a cometer delitos en otros tiempos yo no estoy hablando de ahora eso lo he escuchado así por así en tiempo que han matado incluso han matado legisladores entonces nosotros tenemos una sociedad podrida que tenemos que comenzar a a ponerle alcohol y ver que lo que vamos a hacer nosotros tenemos ver que lo que vamos a hacer con esta sociedad porque ya aquí en serio le digo nosotros no tenemos ninguna seguridad aquí nadie está seguro cuando una persona que vive en lo casi casco un tutumpote tutumpote no un senador puede ser de clase media que haya alcanzado aquel cargo bueno pues en una torre pero una torre de lo casi casco esa torre de lo casi casco son bien seguro un sexto piso como llegaron al sexto piso estos delincuentes se supone que el que vive en una torre de lo casi casco un sexto piso es una persona que está segura no 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 aquí no hay seguridad para nadie aquí que es lo que vamos a hacer yo quiero que alguien me diga que es lo que vamos a hacer ni siquiera puedo reclamarle a las nuevas autoridades a los presidentes porque son nuevos y esta y esta sociedad distorsionada podrida donde se le ha entregado a la delincuencia para que hagan los que lo que ellos quieran es la sociedad que tenemos hoy en día ahora yo creo que es una alerta para que las personas los señores legisladores que están allá en el Congreso legislando agarren una pieza legislativa agarren ese código penal y digan señores pero vamos a probar esto o vamos a dejar que los delincuentes no coman como hormiga que las personas desaprensivas que andan cometiendo delitos hagan y deshagan y que cuando lleguen a un tribunal tengan que ser suertos o que tengan que echarle cinco días porque un juez no tiene ningún instrumento con que juzgar al delincuente porque ustedes señores legisladores nunca se han preocupado nunca se han preocupado por tener una pieza en favor del pueblo que defienda al pueblo y por eso la delincuencia está pisándole los talones a los ricos en este momento estamos cosechando la sociedad que hemos construido por eso escuchen lo que les voy a decir a ustedes y a cada uno de los dominicanos hemos cosechado la sociedad que hemos construido en los últimos tiempos y según va pasando el tiempo escuchen lo que les voy a decir a ustedes los funcionarios del gobierno los ricos los tutumpotes los empresarios según va pasando el tiempo menos seguridad habrá para ustedes cuánto gualdesparda cuánto guachimán cuánta compañía de seguridad van a necesitar ustedes cuando ya no estén en los cargos para que lo defienda de la delincuencia en esta sociedad podrida en esta sociedad donde se le ha servido con bandejas de plata en los códigos penales para que la delincuencia robe y salga el otro día ustedes lo sueltan los ladrones señores legisladores por eso los ladrones están viniendo contra ustedes mismos ese es el calma que está viniendo contra ustedes mismos todavía estamos a tiempo congreso nacional atención diputado atención senadores mírense en el espejo de este senador que no hubo seguridad no hubo torre sino que los ladrones se metieron allá mismo ustedes saben que la tecnología cuando pase el tiempo va a estar mucho más fácil para que los ladrones puedan visitar a cada uno de ustedes comiencen a legislar en favor del pueblo no es posible escuche lo que les voy a decir no es posible que la república dominicana tenga un código penal que tenga que tenga 300 400 años que se hiciera cuando Juan Pau cuando cuando en los tiempos de Colón y todavía estamos mendigando que se legisle para que sean sometidos a la justicia todo aquello que cometa un ilícito y por conveniencia porque tengo que decirlo por conveniencia y porque es que es una sociedad podrida vivimos en una sociedad podrida por eso la delincuencia está viniendo contra todos no contra yo no contra mí que vivo vivo en un barrio no 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 la delincuencia está viniendo contra todos y va a seguir y no la van a poder parar porque ustedes han construido esta sociedad bendiciones dile adiós al dolor Neville Payne es la solución muy pronto atención por fin todo barato y fiao en Conaz Forty Tuna Matres tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 May Street Poquici New York 12601 teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260 Conaz Forty Tuna Matres la ballena de los precios bajos Hola gente te habla Luigi y te quiero pedir un gran favor buena cooperación a tus amigos a tu gente a tu amistades necesito ya saben a través de mi accidente ya llevo ya 5 años y algo y sabes que no ha sido no le he pasado fácil pero con Dios por el antes sabes que es el que todo lo puede en la vida pero he encontrado algo que me puede facilitar muchas cosas debido a que aquí para hay un encontré como un medio de de transporte que me ayuda una silla de transfer que me ayuda me saca de la cama con una muy facilidad es un poco costosa y ya que a mí no me no se me facilita porque como ven no estoy trabajando debido a mi accidente sabe como que de paralítico pero sé que tú me puedes ayudar y unos guantes robóticos que me vas a ayudar a darme ejercicio en las manos y más esa silla que son de transporte que me ayuda me saca a la cama me entras a la cama y me vas a ayudar bastante la silla cuesta un poco costosa cuesta dos mil dólares lo cual te cuesta los dos cada uno doscientos dólares entre los dos cuesta un cuatrocientos pero sé con tu con tu gente la unión hace la fuerza y sé que si tú me ayudas compartiendo este video yo te voy a poner a través de este video los videos de la silla y de los guantes así que te lo agradecería en el alma quien te ama y te quiere y siempre vas a estar ahí porque mañana yo voy a estar a volver en el escenario en el nombre de Jesús con todos ustedes muchas gracias este ejercicio para la columna para darle fuerza a la columna así que esto va a quedar en el récord para cuando Jesús me pare de aquí cuando Dios me pare de aquí va a quedar en el récord porque yo no caminaba pero que yo no caminaba mentira del diablo que yo caminaba lo quiero vais a todos bye adiós compraventa a la fácil más que una compraventa a una tienda aquí usted puede adquirir nuevo nevera abanico microondas lavadora televisores plasma televisores LCD lo que usted quiera puede adquirirlo aquí en la compraventa a la fácil y si necesita llevarle uno chelito aquí está Víctor que no lo va a dejar ir sin ni uno para su casa venga a la compraventa a la fácil carretera mella número 66 compraventa a la fácil usted está viendo El Perseguidor TV la señal que te sigue usted está viendo El Perseguidor TV la señal que te sigue mí T